El Crowley Town es un club fundado en 1896 que en 2011 alcanzó por primera vez la Football League. Las cuatro divisiones profesionales del fútbol inglés actualmente están disputando League Two, la cuarta división. En abril de 2022 se convirtieron en el primer club de la liga en ser adquirido por un grupo de inversores en criptomonedas, WACME United. Cuando llegaron al club dijeron que su objetivo era ascenderlo hasta la Premier League. Un año después están luchando por evitar el descenso a la quinta división. WACME es un acrónimo de We're All Gonna Make It, un lema habitual en el mundo de las criptomonedas. Y WACME United es un grupo de inversores que querían entrar en el mundo del fútbol inglés a través de la compra de un equipo y cambiar el modelo de propiedad deportiva tradicional a través de la estadística avanzada y los NFTs. Al Washington Post le dijeron lo siguiente. Nuestra esperanza es que funcione, si no lo hace, tampoco pasa nada. Al principio se presentó como cabezas visibles de WACME United a diferentes personas del mundo de Estados Unidos. El primero de ellos era Preston Johnson, un ex analista de apuestas de ESPN, y el segundo que le iba a acompañar como copresidente era Evan Smith, un empresario que tiene dos startups centradas en este mundo de las NFTs. Además, también se dijo que les acompañaba Daryl Mori, presidente de operaciones de baloncesto de los Philadelphia 76ers, Gary Vaynerchuk, que tiene una empresa de comunicaciones llamada VaynerX, y Bryce Hall, un influencer con más de 20 millones de seguidores en TikTok. Lo que pasa es que parece que estos últimos tres no tienen apenas presencia en el club. La intención inicial de WACME United era adquirir el Bradford City, y en diciembre de 2021 llegaron a anunciar en un espacio de Twitter que habían llegado a un acuerdo para la compra del club. Sin embargo, unos días después, el presidente del Bradford City emitió un comunicado en Twitter afirmando que había rechazado la oferta. Tras fracasar la compra del Bradford City, WACME United se centró en el Crawley Town, y las negociaciones comenzaron en enero de 2022. Finalmente llegaron a un acuerdo con Ziyaer, en el magnate turco propietario del club, hasta ese entonces por una cifra cercana a los 5 millones de libras. Conviene aclarar aquí que la compra no se produjo en criptomonedas, sino por parte de un grupo de empresarios que había hecho fortuna con este mundo de las criptomonedas, pero no se hizo la compra en criptomonedas. El objetivo principal desde ese primer momento era unir la base de fans locales del Crawley Town con una base de fans globales que pudieran contribuir a financiar el club a través de la compra de NFTs. El mismo día en que se anunció la compra del Crawley Town, el 7 de abril de 2022, Preston Johnson y Ben Smith participaron en el podcast de Joe Pompliano, que también ha invertido en WACME United, y dijeron algunas cosas muy interesantes sobre cómo veían el Crawley Town, cómo veían el fútbol inglés y las perspectivas y expectativas que tenían. Entre lo que dijeron, hablaron de los descensos, diciendo que es precioso el sistema que hay en Inglaterra de ascenso y descenso, y que están ilusionados de ver si son capaces de hacer que pase algo. También destacaron que es el equipo más pequeño del ICTU, ya que el gasto en salarios del Crawley es de 1,3 millones, y según dijeron desde Statsbomb a Preston Johnson y Ben Smith, si lo elevaban a los 3,3 millones, podían tener serias opciones de ascender. Además, también hablaron de la falta de infraestructura en el Crawley Town y de la falta de inversión al decir que les habían comentado que tenían una clara falta de balones, pero que ellos habían respondido que los podían conseguir rápidamente a través de Amazon, incluso diciendo que podían conseguir 70 ese mismo día. Dos días después de la compra del club, el 9 de abril de 2022, jugaban ante el Barrow y ganaron 1-0. Se dejaron llevar por la euforia en las redes sociales y se preguntaron a sí mismos en la cuenta del WACME United si te dejaban saltarle Liu Wan a ascender a Championship, si acababas la temporada de League 2 invicto. Su objetivo era llevar al equipo a la Premier League y convertirlo en The Internet's Team, el equipo de los seguidores en Internet, además de tener un plan a corto plazo para las dos siguientes temporadas, tal y como le dijeron al presidente del Crawley Town Supporters Alliance, Ruben Watt. Una de las cosas que el WACME ha dicho desde que llegamos a entrar fue que si no llegamos a la Liga 1 dentro de dos sesiones, entonces el rol de presidente y presidente se va a votar por otra vez, entonces el rol de presidente y Ebbins se va a votar, pero si nos quedamos relegados, eso es imposible que nos llegamos a la Liga 1 dentro de dos sesiones. A lo largo de la etapa de WACME United en el Crawley Town se han ido sucediendo los entrenadores. El técnico cuando llegaron ellos al club era John James. Apenas dos semanas después de que hubieran entrado en la propiedad del club, James fue suspendido por el uso de lenguaje abusivo y de carácter racista con los futbolistas. Finalmente, a principios de mayo fue despedido y hay que decir que la federación inglesa posteriormente ratificó y confirmó que efectivamente James había utilizado ese tipo de lenguaje y fue sancionado por la propia federación inglesa. En junio de 2022 el Crawley Town anunció a su nuevo entrenador en un espacio de Twitter. El elegido fue Kevin Betsy, que procedía de la cantera del Arsenal. Sin embargo, en octubre fue despedido tras sumar una sola victoria en 12 partidos y con el club como colista de la Lictú. El sustituto de Kevin Betsy fue Luis Young, el hermano de Ashley Young, que ya había sido interino después del despido, a su vez de John James. Con Young el equipo mejoró, perdió solo un partido de siete y consiguió abandonar la zona de descenso. Sin embargo, la directiva, en lugar de ratificarle en su puesto por esta buena racha, le ofreció regresar a su puesto anterior. Ante lo cual, él decidió directamente abandonar un club. Un club en el que llevaba ocho años, siete como jugador y uno en ese puesto de preparador interino. El motivo por el cual la directiva no decidió confiar en él para tomar las riendas del club de forma permanente es que en los últimos cinco partidos el equipo había sufrido ochenta y siete disparos en contra y solo veintiocho a favor. Tras Young pusieron de entrenador a Matthew Thurrington, el 27 de noviembre de 2022 fue confirmado como entrenador. El 1 de diciembre, Preston Johnson participó en un podcast llamado Bet the Process en el que dijo lo siguiente sobre la llegada de Matthew Thurrington al banquillo del Crowley Town. Si la gente busca en Google a Matthew Thurrington, tiene un historial con las apuestas. Fue jugador, perdió varios millones de libras. Esto fue hace 13, 14 años y ya lo ha superado. Vimos que tenía apetito para el riesgo. Le dijimos en la entrevista que uno de los motivos por los que hablábamos con él era porque había tenido ese incidente. Habrá algunas decisiones basadas en los datos y otras por el staff técnico. El 29 de diciembre se hizo oficial la salida de Matthew Thurrington del Crowley Town. Al principio, los medios de comunicación en Inglaterra se hicieron eco de esta noticia diciendo que había sido despedido. En cambio, Preston Johnson y el propio Thurrington a través de su cuenta de LinkedIn dijeron otra cosa. Apuntaban a una salida premeditada por parte del entrenador del club. Thurrington en su LinkedIn dijo que si te pasan por encima tus límites y tus valores tienes que salir de esa situación. Solo le dio tiempo a entrenar tres partidos. Una victoria ante el Swindon Town y dos derrotas ante el Liverpool y el Sutton United. El sustituto de Matthew Thurrington fue Darren Byfield como interino durante dos partidos. El primero de ellos una derrota ante el Stevenage en la que Preston Johnson estuvo en el banquillo y después un empate. Tras Byfield llegó Scott Lindsey, que ya es el segundo con más partidos dirigidos en la era Wagme del Crowley Town. A pesar de haber tenido una racha de seis partidos seguidos perdiendo, ahora ha conseguido levantar el vuelo del Crowley con tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos. Desde que entraron en el Crowley Town, Wagme United ha dicho que quería hacer las cosas de forma diferente también en lo que hace relación a los fichajes. Por ejemplo, han introducido algunas cláusulas novedosas en los contratos, como por ejemplo, primas por entradas ganadas, por duelos aéreos ganados e incluso por recuperaciones de balón en campo contrario. También contaba The Athletic que, por ejemplo, existe una prima por marcar goles que no solo premia al que marca el gol, sino que premia a todos los jugadores que en el momento en que se produjo el gol estaban sobre el terreno de juego. Además, Wagme United ha tratado de involucrar a la afición. En junio de 2022 organizaron una votación en su servidor de Discord entre propietarios de NFT y mil abonados para decidir qué posición del equipo debían reforzar en primer lugar. La votación decidió que la parcela del terreno de juego que debían reforzar de forma prioritaria era la medular. En octubre se vieron involucrados en una agria polémica en redes sociales. El colectivo de youtubers Sidemen organizó un partido benéfico con varios de estos youtubers y Wagme United quiso estar presente para hacer scouting entre todos esos youtubers para llevarse alguno para que jugara con ellos en su partido de FA Cup contra el Accrington Stanley. Finalmente, este colectivo, Sidemen, rechazó esta propuesta porque dijo que entendían cómo se sentirían ellos si fuera su club el que estuviera llevando a cabo esa iniciativa de llevar a youtubers para jugar con ellos. El Crowley Town finalmente consiguió convencer a Toby Brown, más conocido como TBJZL, y a sus dos hermanos para que fueran a entrenar con el equipo y acabó fichando a uno de esos dos hermanos para el Crowley B. Sin embargo, ningún youtuber finalmente jugó ese partido ante el Accrington Stanley, que por cierto, el Crowley Town perdió por 1-4. En el mercado de invierno, todo se les complicó. Para empezar, hubo rumores de que toda la plantilla había sido puesta a la venta. En una exclusiva que sacó el 10 de diciembre de Real EFL, se dijo que toda la plantilla había sido incluida en la plataforma de traspasos Transfer Room como disponible. En un encuentro a posteriori con el CTSA, el Crowley Town Supporters Alliance, dijeron que esto no había sido así. Estaban probando un nuevo software para demostrar a los diferentes clubs de la liga qué jugadores estaban disponibles y una de las pruebas para ver si este software funcionaba era añadir jugadores a la lista. Otro de los puntos clave del mercado de invierno del Crowley Town fue la salida de Tom Nichols del club. Tom Nichols, que había sido el delantero titular del Crowley la temporada anterior y en esa temporada había jugado los primeros 19 partidos con dos goles y seis asistencias, no había vuelto a jugar después del Mundial. Según dijo Matthew Thurrington, no había sido una decisión suya y los propietarios confirmaron que era porque habían recibido una oferta muy seria por él y no querían que fuera una distracción innecesaria para el primer partido de Matthew Thurrington al frente del club. La realidad es que a pesar de esto, Nichols hizo la previa de aquel partido para los medios del club. Nichols acabó marchando al Gillingham, un rival directo en la lucha por la permanencia. Cuando se fue y se dio esta situación, Preston Johnson decidió responder a las dudas de los fans según Kenton Line diciendo que había una clara falta de altura en ataque y que además cumplía 30 años en verano. La realidad es que cuando Nichols llegó al Gillingham, marcó un gol en su debut y subió una historia a Instagram haciendo referencia al ataque, diciendo que menos mal que no hay restricciones de altura en este equipo. Otro momento que provocó bastantes críticas entre la afición del Carolytown con respecto a la gestión de Wagmi United y sobre todo del mercado de fichajes fue cuando sacaron un comunicado oficial el 4 de enero rechazando diferentes rumores de internet y de las redes sociales. Para empezar, dijeron que era mentira que iban a recibir una deducción de puntos y que habían incumplido el fair play financiero y que además no habían rescindido los contratos de George Francom, que era el capitán del club, Jake Hessenteller y Tony Craig. La realidad es que ninguno volvió a jugar y a final de mes Craig y Francom se fueron al Dorking Wanderers y Hessenteller al Woking. Para acabar hay que tratar el tema de la afición. Desde que llegó Wagmi United y afirmaron que su intención inicial era hablar con los 727 abonados del club. Por otro lado, han bajado los precios de las entradas como afirma Ruben Watt y además son los más bajos de todo el fútbol profesional inglés. Sin embargo, hay que decir que los aficionados desde el primer momento han sido escépticos y con el paso de los meses la situación no ha hecho otra cosa que empeorar. I think a lot of the Crawley fans were apprehensive. Some of them immediately were no, this is never going to work. This cannot be what happens to our club. It's turned very toxic over the last 6, 7, 8 months. It's got worse and worse and I think that the reason for that is that Wagmi have kind of leaned into that. They've gone, well everybody hates us. We don't care. We're going to carry on. You can't do that. I think a lot of the Crawley fans feel isolated. They feel like they've been separated away from their club. You know, they're the original Crawley fans where the Crawley's the internet's team now. Cuando Wagmi llegó al club dijeron que querían generar comunidad así que a principios de temporada decidieron optar por la siguiente iniciativa. La tercera camiseta del club de este curso solo estaría disponible para aquellos que compraran NFTs. Según ha dicho Preston Johnson han vendido ya más de 10.000 y han conseguido recaudar más de 4 millones de libras gracias a estos non-fungible tokens. Estos NFTs también daban acceso a participar en las decisiones del equipo como la que se hizo en Discord para ver qué fichaban. El NFT es un diablo rojo que hace referencia a la mascota del Crawley Town y a su apodo, los Red Devils con una camiseta negra que lleva un escudo de Wagmi no del Crawley puesta en el pecho. Los afirnos del Crawley Town llevan ya varios meses pidiendo a Wagmi United que venda el club. A lo largo de estos meses sin duda el punto más crítico fue el partido ante el Stevenage. En ese encuentro que fue el primero después del despido de Matthew Etherington como entrenador Preston Johnson decidió sentarse en el banquillo supuestamente para mostrar su apoyo pero lo cierto es que logró todo lo contrario. Sus propios aficionados le abuchearon en un momento que abandonó el banquillo para preguntarle al cuarto árbitro cómo funcionaban los cambios y recibió varios cánticos en su contra por parte de esos mismos aficionados. La afición se siente desplazada. Hay críticas constantes hacia la gestión de Wagmi United en las redes sociales. Y ha habido ya seis entrenadores diferentes que han pasado por el banquillo del Crawley Town en un año. Y nada ha cambiado. Es más, están en una posición más baja de la clasificación que cuando llegaron al club. Si su lema es We're all gonna make it y quieren llegar a la Premier League parece que de momento no es tan cerca de lograrlo. Suscríbete a la media inglesa y despeja todas tus dudas sobre el fútbol inglés. Tío, el foco, el foco. ¿El foco? Sí, el foco. El foco, el foco. ¡Suscríbete!